Conmigo ha resonado el respeto al cuerpo, eso es con lo que yo me siento, me gusta la disciplina, empecé a hacer ejercicio a muy temprana edad, no es algo que se hizo en mi casa, ni mamá ni papá fueron personas que tuvieran disciplina con el ejercicio, que tuvieran alguna actividad física. Y yo sí empecé a tener mucha actividad física en la bicicleta, hacia bicicleta de montaña, empecé a correr, empecé a hacer pesas, empecé a hacer distintas disciplinas, yoga, funcional, siempre algo que tenga que ver y principalmente cuando tengo oportunidad de que sea outdoors, que sea afuera, me gusta mucho el contacto con la naturaleza y siempre me gusta aprender alguna nueva disciplina para experimentarla. Y me gusta mucho tener una, tener mi búsqueda y siempre estar en continua búsqueda de qué alimentos, cada organismo es distinto, yo no puedo decir que no podemos tener todos la misma dieta, pero a mí ya sé qué cosas son más positivas para mí y lo mío está, desde que soy niño todo está hecho y desarrollado para tocar. Todo tiene que ver con la música, entonces hasta cuando estoy en un detox de pantalla o de alguna manera poderme preparar para algo, tiene que ver con prepararme para salir a dar un show increíble, un concierto, mi desempeño, cuando tienes una disciplina, sobre todo para alguien que he tenido momentos donde he estado haciendo siete días a la semana shows, o sea, en algún momento he tocado siete días a la semana, ya sea con los ángeles azules, con moderato, con fobia o con titán o con de guapos o con los odio o con cualquiera de mis proyectos, en algún momento he tocado siete veces a la semana y si no tuviera este compromiso conmigo y esta disciplina, pues no sé, o sea, no sé si podría dar el delivery que me he dado a mí y que por consecuencia le he podido dar a mis fans o a la gente, al público que te viene a ver y que paga un boleto, estoy muy consciente de eso, de darles el mejor.